¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente porque vamos a ver mi equipo con el que me pasé la historia, me apetece enseñaroslo y me apetece que vosotros me dejéis el vuestro en los comentarios ¿vale? y sin más vamos a darle caña Pues vamos a ello chicos, os he preparado el equipo y vais a flipar porque es increíble chicos, a mi me encanta la verdad, aquí lo tenéis con motes y todo es increíble y maravilloso pero sin objetos, por desgracia se me olvidó, bueno los quité y ya no me acuerdo, intentaré recordarlo pero no sé si lo voy a conseguir por supuesto chicos, Starter Miauscarada, está completamente roto este Pokémon, así que mi Starter tenía que ser este para ir suipeando allá donde iba ¿vale? El mote, Phoebe, el mote viene por mi gatita, algunos recordaréis en los vídeos en los que salía cuando vivía con mis padres, era una gatita que se llamaba Phoebe como el personaje de Friends básicamente, y coño, Miauscarada es un gato ¿vale? así que le venía al pelo, con los restos porque como ya sabéis, el Starter es lo típico que lo llevas un poquito por encima de nivel y con los restos ayudaba un montón ¿vale? y chicos me salió con la naturaleza buena me salió firme, lo cual flipé a la primera y dije buah, este Pokémon va a estar muy roto ¿eh? con el truco floral con el movimiento característico que es siempre crítico vas volando yo os lo recomiendo si no habéis jugado todavía este Starter o sea, es increíble chicos desarme lamentable malísimo tenía que haberle puesto Tajumbrío o algo así porque desarme como sabéis en este juego nunca los Pokémon rivales los de los NPCs tienen objeto entonces nunca se lleva la bonificación por eso y es un movimiento pues sinceramente malísimo chicos Carantoña podía ser útil en algún contexto y cuchillada no me suena ni que lo tuviera chicos no sé que tengo 10 años jugando a Pokémon de verdad creo que antes tenía algo que subía la precisión y el ataque físico a filagarras me parece pero no sé porque está cuchillada sinceramente seguimos con Grafaya y chicos con el mote de Punky porque no sé o sea creo que está claro ¿no? o sea es que es un Pokémon a mí me recuerda al estilo Punky no sé los motes que yo pongo chicos que se me va un poco la olla con Teratipo Veneno no está mal y este me salió malo de naturaleza chicos me salió con malo en velocidad y bueno en ataque especial que esto no vale para nada pero buenos movimientos de hecho me acuerdo que este le llevaba con el chaleco asalto por eso tiene todo movimientos y da y vuelta Puya Nociva desarme y lanza mugre lo llevaba con el chaleco asalto porque es un poco de papel este Pokémon ¿vale? y desarme otra vez ataque lamentable yo tardé en darme cuenta pero ahí está es lo que hay chicos así lo tenemos seguimos con Tincatón que se llama Tortilla creo que no hay este mote creo que no necesita explicación Thor todo el mundo sabe quién es y todo el mundo sabe por qué lo he llamado Thor y Tortilla pues porque me hacía gracia chicos porque hace a los rivales ¡Pam! Tortilla es la magia de mi cerebro chicos Hada Acero un typing brutal Teratipo Hada que en este aspecto me hubiera gustado más que fuera Teratipo Acero para reventar con el ataque Martillo Colosal y este me salió neutro ostras pues no me acordaba de esto la verdad con Fake Out golpe rastrero tipo bicho que era interesante porque creo que este ataque si no recuerdo mal bajaba el ataque especial eso es reducía el ataque especial estaba bastante guapo chicos sorpresa Martillo Colosal que está totalmente roto 160 de potencia que barbaridad y Carantoña bueno es un buen moveset yo creo para este Pokémon la verdad 175 de ataque bueno not bad sinceramente not bad seguimos con Drac bueno Drac el nombre chicos es me da un poco hasta de vergüenza pero es es porque me parece porque es Dragon Dra y porque es un Crack entonces Drac o sea pido perdón vale pido perdón por estos motes chicos que es lo que se me viene a la cabeza Teratipo Hielo que esto estaba bastante guapo porque yo esperaba que fuera Dragón y el Dragón pues bueno te viene muy bien tener el Teratipo Hielo para perder todas sus debilidades vale las del Dragón que está está chulo excavar chuzos danza Dragón y asalto espadón chicos este Pokémon con danza Dragón es una absoluta barbaridad y encima me salió bueno en ataque si no recuerdo mal uno de los líderes de gimnasio no no del alto mando que era tipo Dragón lo sweepé por completo con un danza Dragón pa 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 lo llevaba además con con un objeto el Expert Belt o algo de esto y que barbaridad chicos lo que pegaba este bicho no tiene ningún tipo de sentido seguimos con Iron Man creo que este nombre también tiene vamos o sea se entiende no es que es Iron Man tío los colores el aspecto es maldito Iron Man y por supuesto tenía que estar en mi equipo un fuego psíquico chicos está vamos guapardo no podía tener a celulets porque era de la otra versión y además porque repetiría tipo con el tipo fantasma con el último Pokémon que ya sabéis que lo de repetir tipos está prohibido chicos en un equipo si te vas a pasar el juego no puedes repetir tipos me niego chicos y el moveset era bastante estándar bastante bueno de hecho sinceramente paz mental increíble para bustearte psíquico lanzallamas fuego fatuo para poder quemar algún atacante físico y me salió lentorro me salió bastante lentorro pero bastante defensivo así que bueno las gallinas que entran por las que salen no está mal este Pokémon sinceramente y por último tenemos al mono chicos este Pokémon desde que se filtró desde que vi la miniatura de este Pokémon dije lo tengo que llevar en mi equipo y se llama Epiki porque es The Monkey de mono y Epico de que es un mono muy épico chicos así que Epiki me gustaba este nombre vale de la tipo lucha que está muy bien porque así pegas unas leches con el a bocajarro chicos que o sea de verdad los dragones hielo rivales o los Pokémon que vuelan explotan chicos con la habilidad fuerza mental que la verdad es que no es la buena la buena es la otra la que la del Defiant pero creo que es la oculta si no recuerdo mal aunque no estoy seguro con Puño Trueno increíble para los voladores esto viene de fábula Puño Furia que es el ataque que está roto y Puño Sombra no sé ni por qué porque con Puño Furia la verdad que casi ni hacía falta pero bueno así soy yo chicos es lo que hay este lo llevaba creo con eh como se llamaba el que el que hacía más fuerte los ataques físicos no me acuerdo el un una cosa ya seguro que vosotros lo sabéis que estáis viendo el vídeo chicos no os rayéis este lo llevaba con las gafas especiales no las specs sino las que bustean los ataques especiales y ya estaría este es mi equipo chicos espero que que os mole y que me dejéis en los comentarios chicos el vuestro y si queréis que reaccione a ellos podéis dejármelo también en el servidor de Discord y puedo hacer vídeos reaccionando a los equipos de mis suscriptores y ya estaría chicos y hasta aquí el vídeo chicos espero que os haya gustado si es así por favor reventad el botón de like apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao chao